Voy a… ¿Persita? Ah. Nada, nada, nada. ¡Una polla! ¡Una polla, una polla, una polla! ¡No le mires! ¡No le mires, no le mires, no le mires, no le mires! Ha sido Ampeter. Ampeter, eres un hijo de puta, ha sido tú, tío. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo se lo ha comido en Slenders. ¡Ah! Tío, he escuchado… ¡Eh! ¡Uh, pero que lleva una mochila! ¿Tú quieres dorar la progadora? ¡No, no, no, que me mata, que no tengo cama! Perchita, por favor. Perchita, por favor, tío, va. Tío, en serio. Ampeter, la has liao tú, tío. La has liao tú con el Slender, tío. ¡Levanto, levanto! ¡No! ¡Que asjodan! ¡Que asjodan! ¡Que te jodan aquí, gilipollas! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ampeter! ¡Me cago en tu puta madre, tío! ¡Puta madre! He pedido únicamente ayuda y si no tienes que no haber sido capaz de desanimarme.